del medio, la que tiene más mundo, la adoro. Es la señora Marcela Tiner con nosotros. Hola, Marce, ¿cómo estás? Hola, amiga. Escúchame, antes de que, divina la presentación, pero te escucho muy lejos. Ah, a ver. No sé si es porque estamos hablando por teléfono de línea, que debo ser la única que... Es la única entrevistada que sale por teléfono de línea. Sí, es verdad, acá mucho WhatsApp, no sabés cómo sale el WhatsApp. Sí, claro, pero no, lo que pasa es que el teléfono de línea, la única que me llama es mi madre, entonces lo conservo. Muy bien, muy bien, sí, yo también lo tengo. Pero ahora, si te suben, no sé si el volumen a vos, porque recién le dije a Pablo de Francesco que lo amo y no puedo creer que sea tu productor. Sí. Si quería probar por acá, yo lo escuchaba mejor por el celular, pero sigamos por acá y si no escuchas... Dale, vos cualquier cosa me decís, obviamente. Ahora estoy mejor, ahora estoy mejor, sí, sí. Ah, porque está Gastón acá tocando botones a manzalos, así que estamos tratando de optimizar. Sí, no, pero me acercaste más el micrófono. Perfecto, me voy a acercar. ¿Cómo estás, amiga? Yo muy bien, ¿vos cómo estás, Tiner? No, no, espera, espera, no cuentes, estás mejor que nadie. ¡Oh! Bueno. Bueno, sí, estoy muy bien, estoy muy bien. Me encanta, además te digo una cosa, yo sería feliz de estar de novia con alguien o saliendo o conociéndome, como lo que te guste, con alguien como verbano, porque no amo más que los temas policiales. Ay, sí, yo también, yo de repente soy una experta en las bandas narcos de Rosario, yo digo, ¿desde cuándo se están cosas? Claro, y hoy, hoy, ¿sabés que en una charla...? Sí, todo lo que sea crimen, entonces... Sí, yo sé, un día que fui a Polémica vos me dijiste, yo no me pierdo la columna de Barbano a las doce y media, me dijiste. No, no me la pierdo y además fui una gran lectora, lo heredé de mi padre, de todo lo que era la serie noir, la serie negra de las novelas policiales francesas, nada me gusta más. ¡Qué lindo! Y ahora me estoy consumiendo Cora, de Jorge Fernández. Ah, bueno, que es una investigadora privada, que tiene así como una suerte de mesa-debate con otras, y bueno, tiene un costado de thriller. No te voy a hacer spoiler de Cora. En tu salsa, y además me encanta eso, después hablamos de lo que quieras, pero me encanta eso que se admiren tanto mutuamente en este conocimiento, vamos a llamarlo así. Sí, sí, yo lo admiro mucho, es un gran narrador. Enorme. Enorme. No me cuenta como nadie las historias. Bueno, cuéntame, amores. Discípulo de Canaletti, que también lo amamos a Canaletti. Yo también, por supuesto. Por supuesto. Así que, bueno, Marce, pero vamos a hablar de vos, no de mí. Lo que quieras. Vamos a hablar de vos, vamos a arrancar por el laburo. Bueno, el año pasado fue un año muy intenso, de mucho trabajo, con polémica en el bar diaria, después el paso a la versión bisemanal, digamos, de fines de semana, sábado y domingo. Yo, esto corre por mi cuenta, creo que hubo cierto destrato del canal para con vos, tremenda figura, cuando había un partido de la selección se borraban todos, la que iba al frente era Marcela Tiner, después te hicieron competir con tu madre, con tu hija, digo, hay cosas que están... Hay cosas que te hicieron competir con vos mismas, Marcela. Sí, bueno, también, también. Pero, pero, bueno, la vida, la tele. Había, a ver, vamos a dividirlo en diferentes cosas. Creo que hubo una enorme desprolijidad, había como, no fue cuidado ni el programa. Yo soy caballito de batalla, así que si me decían, y además salíamos en vivo, salvo algunos grabados, pero salíamos casi siempre en vivo. Nos iba muy bien en el, en el diario. Muy bien. Después, cuando llegó Tinelli, ya se, nos habían anunciado que íbamos a ir, puntos suspensivos, no sabíamos ni el día, era como un disparate, un martes y un jueves, una cosa así que pasó durante el mundial. Yo no lo viví personalmente como un destrato hacia mi persona, no. Lo viví un destrato hacia un programa que era un acontecimiento manejado por una mujer, conducido, perdón, por una mujer y su madre que tenía 60 años de trayectoria. Poco, pero creo que es el único. El único. Sí, porque mamá no tiene ese tiempo en el aire. Pero fue difícil, fue difícil porque había descontento entre mis compañeros de trabajo, un día sí, un día no. Te desconectás mucho de la actualidad. Sí, claro. Y no, no, no fue cuidado, pero había otros intereses, qué sé yo, la televisión es un business y lo manejan así los que están al frente, pero, mirá, Martín, Cuéller, Pablo, Graciano, me decían paciencia, Marcela, paciencia. Yo decía, mirá, a mí no me molesta, lo único que pido es que hagan promoción del programa. Porque tampoco hacían promoción del programa, así que fue una lucha, era como un universo de resistencia, ¿no? De sí, porque sí, nada más que resistir y bueno, y seguir haciéndolo. Mi contrato existía, así que ahí llegamos hasta el final del 2023 con esto que fue una pena. Se perdió un lindo programa, una linda oportunidad del canal. Nosotros lo hicimos y estuvimos todos estoicos ahí. Algunos iban haciendo otras cosas también, pero bueno, yo no lo viví como un destrato personal, para nada. Bien, perfecto. Sino un destrato hacia el programa, incluido todos los profesionales internos. Claro, claro. Y con Gustavo Sofobich recompusiste, sé que en algún momento hubo ahí un chisporroteo. Gustavo, Gustavo, a ver, Gustavo es una buenísima persona y su peor enemigo son sus reacciones. Entonces, él a veces no escucha, viste, se enoja, es hipersensible, tuvo frases poco felices hacia mí, casi con una falta de caballerosidad total, pero después, como todo, viste, llega fin de año, todo el mundo se sensibiliza, te quiero mucho, yo también lo saludé por las fiestas, por deseándole éxito en sus proyectos de música en Mar del Plata. Sí, tuvo... Este, yo no soy... Una buena temporada, Gustavo. Sí, este, pero, bueno, pasó todo eso, viste, y él estaba contento que en el cumpleaños, vamos a decir, 60 del programa, estaba al aire. Claro, sí. Me ofendían cosas que eran medias infantiles, pero bueno, contra eso... Ah, como el tema de tu cumpleaños, que si lo invitaste, que si no lo invitaste, una pavada. Sí, empezó con los cumpleaños, empezó que, yo decía por ahí algo al aire, y él que estaba en el piso se ponía como loco, viste, no le gustaban, pero bueno, y si le contratan, es para él, si era contratada por él y Cuellar, era la idea que yo tenga la libertad total de decir lo que me parecía. Claro. Y por eso, este, todos los cortocircuitos conectan con lo negativo, y en un momento dado, él hacía manifestaciones en el piso que no correspondían, entonces, este, pero después terminó bien, y yo es un tipo que lo quiero, y nos vemos, y nos abrazamos, y bueno, ahora no lo veo desde que terminó el programa, porque ni yo ni él estábamos en contacto. Claro, claro, claro. Bueno, sabés que hablé hace poco con él, porque había una versión de que volvía polémica, viste, y como en algún momento se dijo que él quería a Jay Mamón en la conducción. Él le propuso polémica a mucha gente. Sí, eso estuvo horrible, porque de hecho, Babi Checopar dio notas diciendo... Era elegante estando en el aire, porque al Babi... Al Babi, sí. Y la gente me llamaba, a mí me llamaba, le dije que cualquier cosa, bueno, no sé, arreglátenlas con él. A Jay, que Jay todavía dijo, no me hagas pelear con Marcela, después él no venía al piso para hablarlo. Decí que yo directamente hablaba con los directivos de Cuarzo, ¿no? Claro, no fue el Eri Graciano. Pero se ponía mal él, se ponía mal, no sé, no sé, no terminé de entenderlo de profesional a profesional. Entiendo perfecto. Y te contaba que hablé con él hace poco, y me dijo que no, que no va a ser polémica este año, que su objetivo era cumplir los 60, y bueno, entiendo que ahora sí va a Miami... Claro, es lo que te estoy diciendo, por eso le estaba contento. Sí, 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 sí. Y bueno, tampoco es un momento de América, lamentablemente, como para hacer demasiada proyección de mediano plazo, ¿no? De nada, de nada. De nada, en este momento, no sé si es solamente América, pero... No, el conflicto sindical es de toda la industria, pero bueno, la decisión de América de dispensar a los laburantes encuadrados en el sindicato, por supuesto que tensó la cuerda, ¿no? Por eso, por eso, está muy delicada la situación, y está delicada la situación en todos lados. Estaba mirando recién el noticiero, la cantidad de gente que hay frente al cine Gomón. Yo creo que lo que hay que... Me parecería bueno que se aclaren bien las cosas. No va a desaparecer la cultura nunca de un país, y creo que ningún gobierno atente a que desaparezca la cultura. O sea, lo que hay es suciedad en todas las organizaciones del gobierno que existían. Entonces, poner en limpio siempre lleva muchas consecuencias. Sí, claro. Y bueno, pero creo que no hay plata en ningún lado, ningún canal. Las propuestas son... Si va bajito y anda caminando, ¿viste? Quedarse en medio con las programaciones que ya tenían. Así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa, Marina. Sí, y en ese sentido, es lo que vos decís, la industria está en un proceso muy de hacer la plancha y de tratar de sostener lo poco o mucho que tiene. Pero bueno, pensando en vos, yo pienso siempre en las rubias. Sí, mira, honestamente, hoy hablé con Martín Cuellar, te lo juro, esta mañana, sobre las rubias. Porque a mí, el otro día publiqué estas cosas que uno, como te decía, las reacciones, todo lo que pasaba con el Oscar y todo eso. Y entonces me salta, viste que te saltan las fotos de cuando recibí el Martín Fierro. Entonces lo publiqué porque eran con las primeras rubias, era lindo, las amigas, todo. Bueno, no te puedo decir la cantidad que me escriben vuelva a las rubias, vuelva a las rubias. La rubia fue un programa, es un programa diferente. Siete años en pantalla, no es porque sí. Ojalá vuelvan las rubias. Ojalá, mira, no sé si es el momento ahora o el segundo semestre del año cuando el país se empieza a componer un poco, pero sería... Mi madre me dice, vos tenés que volver con las rubias. Bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. Pienso igual, sí, porque las rubias tienen algo de complicidad, de familiaridad, que no es de impostura, viste. No es, hagamos como que somos amigas, hagamos como que nos entendemos y nos queremos. Me parece que había algo de lo genuino, que es lo que hoy más garpa en la televisión, la genuinidad. Totalmente, totalmente, sí, sí. También está el vértigo de decir, dice que todos dicen, ah, yo soy así y digo lo que pienso. No, no, no. La televisión también merece un respeto y hay que tener cierto cuidado de muchas cosas que se dicen por cancherear o por revelar la intimidad de cada uno, que yo escucho cosas que digo, ¿no le dará vergüenza decir eso? ¿Qué escuchás que te escandaliza? Vos no sos escandalizable. Yo escuché una conductora, no sé si es conductora, que dijo, lo mandé a depilarse los testículos. ¡Ah! Te lo juro, te lo juro. Bien, yo quiero saber quién fue. Ahora también quiero saber quién fue. Sí, ahora estamos entregadísimos con Kavak y además no me perdono que se me escapó, porque eso era lindo para la nata. Ahora te lo busco y te lo mando cuando terminemos. Sí, ahora está Kavak haciendo un trabajo de investigación, cualca suya, a ver si encuentra algo, pero bueno, estamos haciendo el search. Seguro, 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 seguro. ¿Pero lo dijo en un tono de jocoso, vamos a decir, o era una suerte? No, no sé. Yo no podía creer. Yo dije, ¿cómo alguien puede decir eso? Además, no me acuerdo si está el nombre de la persona o qué, pero dije, no lo veo. No lo encuentro, dame pistas, dame pistas, dame pistas porque no lo encuentro, Marcela. ¿En Twitter estará? ¿Cómo, perdón? ¿Quiere pistas para googlear porque no lo encuentra? ¿Lo pusiste entre comillas? Ahora me lo manda Marcela. Se lo mandé a depilar testículos y me apareció en todos los consejos habidos y por aves, pero no. No, bueno, sí. ¿Y qué te pasa con eso, no? Que es un poco también la lógica del streaming o el código de comunicación del streaming que a veces se traslada a la radio, a la televisión, ¿no? Y todo se lleva un poco al extremo y, bueno. Sí, el streaming invita mucho al sexo, me parece. Sí, ¿no? Hablar de sexo. Sí, sí. Yo creo que sí, que sexo y lo escatológico garpa mucho, ¿viste? No estoy adicta al streaming. Y el chiste doble sentido. No lo entiendo bien. Pero me gusta, me gusta, ¿viste? Ahora todo el mundo dice, bueno, hacete un canal de streaming. ¿Y por qué no? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? De otras generaciones, hablar de otras cosas. No sé, no sé. Sí, con una lógica más de radio, ¿no? De radio que podría ser un canal de streaming con un formato de radio más tradicional. Claro, claro. Pero hay la sensación de que si sos canchero tenés que hablar de todo. Y tengo la sensación de que en la tele no hay que hablar de todo. Porque hay que hablar de algunas cosas, otras no. Depende del horario. Sí. Hay temas que se pueden hablar en determinados horarios. En contexto, digamos, al mediodía. Hay un montón de cosas que vos no podés hablar porque la gente está comiendo. Estoy acuado. No da depilar testículos al mediodía. Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. También depende de la ética y la ética que está tan vapuleada, ¿no? O del sentido común de quien está hablando. Bueno, esto no es un horario para hablarlo. Cuidémonos un poco. No sé, me parece. No sé si es una antigüedad lo que estoy diciendo. No, yo soy de las tuyas, sí. A mí me cuesta un montón. Y siempre busco eufemismos, giros lingüísticos, ¿viste? Porque nunca voy directo. Pero me parece que es hogarpa también, ¿eh? No sé. Yo creo que uno tiene que ser fiel a sí mismo, ¿viste? Y si no me es natural, no me es orgánico. Esto es como la mala palabra, ¿viste? Hay que tener autoridad para la puteada. Hay que tener autoridad. Te tiene que quedar. Marcela es buena puteadora. Marcela tiene autoridad. Muy buena puteadora. Ay, qué divino. Sí. Sí. No, no, yo tengo sentido común en eso. Sé cuándo lo puedo decir. Sé cuándo puedo decir una mala palabra. Cuando sale fuera de lugar. Eso lo tengo dentro mío y me gusta hacerlo. Pero me doy cuenta de los horarios. Yo también soy zarpada. Yo también soy zarpada. Sí. Mirá, muy zarpada. Cuando Janina me ha invitado a su programa y todo eso, yo a veces digo, no, no voy a ir porque con Janina nos podemos zarpar mucho. Van a chocar la radio. Sí, no, no, van a cerrar la radio. Una vez un empresario importante dijo, ustedes dos tienen que hacer un programa de texto. Sí. Bueno, a la una de la mañana. Claro. Fuera de la regla del concepto. Y con muchos carteles que digan warning. Warning, warning, warning. Sí, 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 contenido sensible. Sí, 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 no sé cómo lo resistiríamos. Sí. Pero, bueno. Te queremos ver en la tele, Tiner, te queremos ver en la tele. Ojalá, mirá. Era divino el año pasado esto de que estuvieran Juana, Mirta y vos, ¿no? Me parece de una potencia y además un hecho inédito. No sé si recorres la televisión mundial, si encontrás tres generaciones en simultáneo en la televisión abierta. Creo que no, creo que no, pero la verdad que sí, que me gustaría, no sé si ya es el momento, lo que hablaba con Cuellar de hoy, pero sí, la verdad que me encantaría. Me encanta trabajar y si no, ya se verá algo bastante. Sí, o si no, la radio, que fue tu primer amor también, ¿no? Sí, la radio me encanta. Yo trabajé mucho radio. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, me encanta, me encanta. Mirta está en un momento espectacular. A mí me encanta ponerla siempre en los momentos suceso porque es una fuente inagotable de suceso, tu madre. Juana también está espléndida, así que la casa está en orden. Y sabés que de toda la familia yo soy muy fan tuya y de Nacho. Yo lo sé, mi amor, yo lo sé. Y bueno, a mí me encantaría y qué sé yo, vamos a ver qué pasa en este momento difícil del país. Sí, mis mejores, ojalá. Marcela Tiner tiene que estar en la televisión. Yo te extraño, Tiner. Te mando un beso gigante, sé que tenés un compromiso, no te queremos demorar. Te felicito por todo lo que haces y en la situación que estás ahora que es inagradable. Muchas gracias. Muchas gracias.